¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este canal. El día de hoy hablaremos acerca de una prueba bioquímica muy importante y muy utilizada de microbiología. Hablemos del agar mio. El agar mio recibe su nombre derivado de las siglas de movilidad indoleornitina y básicamente es una prueba bioquímica que nos ayuda para la identificación de entero bacterias, principalmente basado en tres conceptos, que es la movilidad, la producción de indole y la acción de la enzima ornitina de escarboxilasa. Dicho lo anterior, ¿qué te parece si vamos a ver los componentes de este medio y la función de cada uno de ellos? Y el primero de ellos es el agar, que gracias a su concentración semisólida en este medio, nos ayuda a medir la movilidad de las bacterias. Y si existe movilidad por parte de alguna bacteria, esto se refleja con una turbidez. Y como ya es costumbre, el extracto de levadura y de peptonas se encargan de aportar las fuentes de nitrógeno y carbono para permitir el crecimiento bacteriano. Ahora vamos con la glucosa, que como hemos visto a lo largo de estos videos en el canal, su principal función es el carbohidrato fermentable, y si existe una fermentación, cambiará el medio, en este caso de púrpura a color amarillo. Y todo esto lo hace posible el indicador de pH, en este caso es el púrpura de bromocresol, quien a un pH ácido cambia a color amarillo, pero si el pH es alcalino, mantiene su color natural, el púrpura. Ahora hablemos del fluoridrato de ornitina. Este sustrato nos va a ayudar a detectar una ornzima llamada ornitina de escarboxilasa, presente en algunas bacterias. Voy a recalcar que para que esta reacción ocurra, el pH tiene que estar ácido. Ahora, ¿qué te parece si vamos a ver la reacción? Y ahora aquí tenemos a la protagonista de esta reacción, la enzima ornitina de escarboxilasa, que básicamente lo que hará es robarle un grupo carboxilo a la ornitina, y esto nos ocasiona la formación de putrexina. Y si se forma este compuesto, tiene la capacidad de volver alcalino el medio, es decir, que lo va a hacer cambiar de color amarillo a púrpura. Y el último componente, pero no menos importante, es la tripteína, que básicamente es el sustrato para la formación del indón. Esto gracias a que la tripteína nos aporta mucho triptófano al medio, que es un aminoácido muy importante en esta reacción. ¿Qué te parece si vamos a verla? Y básicamente la formación del indol ocurre cuando la enzima triptofanasa le roba un grupo amino al triptófano, y esto nos origina indol y otros compuestos. Y ahora vamos con el revelado de esta reacción, ya que para poder visualizarlo tenemos que añadir dos reactivos, el reactivo de Ehrlich o el reactivo de Kovac, cualquiera de los dos nos sirve. Entonces básicamente añade desde 3 a 5 gotas al medio ya después de que lo incubaste, y podemos observar dos principales resultados. Si después de añadir las gotas se ve una coloración roja, significa que esta bacteria es indol positiva. Y por otro lado, si añades las gotas y no hay cambio de color o se queda de color amarillo, esto nos indica que la bacteria es indol negativa, es decir, que no se produce indol. Esa reacción es de gran importancia, ya que hay bacterias que producen indol y otras que no, lo cual nos ayuda mucho para la identificación de bacterias. Y en este momento quiero aprovechar para invitarte a que te suscribas al canal, es gratis y me ayudarás muchísimo si lo haces, a que dejes un comentario y des un like a este video. De igual forma te recuerdo que la lista completa de pruebas bioquímicas está al final del video y en esta tarjeta que te estoy dejando ahí arriba, y también en la lista de medios de cultivo. Pero llegamos al punto de la incubación, la cual tiene que ser a 37 grados Celsius en aerobiosis durante 18 a 24 horas. Y en esta prueba bioquímica, la siembra se hace inoculando por punción profunda, como te dejo en esta imagen de ejemplo. Dicho lo anterior, ¿qué te parece si vamos a ver la interpretación de resultados? La primera bacteria es E. coli, que esta bacteria tiene la capacidad de fermentar la glucosa, también produce movilidad, por lo cual refleja turbidez en su resultado. Es productora de indol positiva, lo cual refleja una coloración o un anillo rojo en la superficie del tubo. Y también tiene la enzima ornitina de escarboxilasa, por lo cual vuelve el medio de color púrpura. El siguiente ejemplo es Clepsiella, que esta sí fermenta pero no produce movilidad, tampoco produce indol, por eso la superficie del tubo es de color amarillo y puede ser también incolora. Y esta enzima no tiene actividad ornitina de escarboxilasa, por lo cual no puede cambiar el medio a púrpura y se queda de color amarillo. Y finalmente hablaremos de dos bacterias, Proteus y Enterobacter, que estas tienen la capacidad de fermentar el medio, producen movilidad, pero no tienen la capacidad de producir indol, por eso la superficie del medio es de color amarillo o puede ser también de color incoloro, valga la redundancia. Pero sí tienen la actividad de la ornitina de escarboxilasa, por lo cual vuelven el medio púrpura. Y color incolorado, este video se ha acabado. Eso fue todo por el agar mío, espero que te haya gustado y recuerda que de este lado te estoy dejando la lista de pruebas bioquímicas completa, TCI, LIA, Kligler, entre otras, y de este lado la lista de medios de cultivos selectivos y diferenciales donde encontrarás agar maconky y MB y un montón de medios. Te agradezco por ver el video y llegar hasta acá, nos estamos viendo por las listas de reproducción. Bye, nos vemos la próxima con un video nuevo.